¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Bienvenido y bienvenida de nuevo a mi canal. Hoy estoy mostrándote mi departamento, lo que es el DEPA, porque me voy a mudar en dos semanas. De nuevo me voy a volver a mudar. Ahorita te voy a explicar por qué. Otra cosa importante es que este video lo estoy haciendo solamente con el iPhone 12. Es importante para mí que sepas que es posible hacer videos con nada más un iPhone. Para que veas que no necesitamos tener la cámara más pro y más profesional para sacar un video, sino lo que importa es hacer contenido. Todo eso es con el iPhone 12. Vamos a estar grabando a 10 bits, a 30 frames per second, que es el HDR 2 Division, para que podamos hacer este video. Me voy a mudar en tres semanas. Te voy a explicar por qué. Primero déjame te muestro el DEPA. Este es mi lugar de trabajo. Ahí puedes ver dónde están todos mis libros coloreados, ordenados por color. Lo más importante que quiero que te des cuenta es que en esta casa pagamos 1,650 libras, es decir, 42 mil, 45 mil pesos de renta al mes. Eso nada más es de renta, puro costo de renta de la casa. Ahí tenemos que pagar otras cosas más. Y ahorita te voy contando más de eso. Ah, una cosa también muy importante es que mi departamento no está limpio ni arreglado. O tenemos como un día normal porque estamos a punto de mudarnos. Y para que vean las cosas de manera natural. Entonces, si veo en los comentarios que es sucio, que está todo hecho un desastre, que bueno, porque así es un día normal. Para que veamos las cosas como son crudas y reales. A ver. Primero te quiero mostrar que aquí es donde hago mi café. Es mi máquina, es una saga, o también en Estados Unidos se llama Breville Ambino Plus. Aquí es donde hago todo mi café, mis espressos y tengo aquí también una trituradora que me encanta porque aquí puedo yo hacer mi latte, mi flat white, puedo hacer todo lo importante para hacer mis cafés. Lo que me encanta de este departamento es que tengo este pequeño espacio que puedo... Pues sí, va a tener el espacio para poder hacer el café y todo. Aquí tenemos la lavadora. Como bien la casa del Onindense, puedes tener todo en un solo lugar y todo bien acomodado y fácil. Vamos a pasar ahora a lo que es la cocina. La cocina me encanta porque tiene un estilo pues industrial. Todo es mezcla entre madera y esta parte como de acero. Mira, tenemos ahí arriba para colgar todas las cosas que quieres tú colgar. Para los sartenes, en los bowls. Aquí ponemos todo lo que es para cocinar, las cucharas, todo. Está el horno, está la estufa y allá arriba puedes poner más cosas. Aquí tenemos una Alexa. Alexa, play music. Alexa, stop. Eso nos gusta porque podemos estar cocinando y cuando estemos cocinando escuchar música buena. Eso es súper importante porque luego aquí se llena mucho de humo ya que hace mucho frío. Aquí guardamos como que las cosas para limpiar. Nuestro refri está muy pequeño como podrás observar. Vean esto. Ahorita tenemos mucha comida mexicana porque llegué de México. Tenemos aquí queso Oaxaca. Tenemos aquí más queso Oaxaca. Vean esto. Tenemos aquí más queso Oaxaca que es súper importante cuando regresas de México. Y pues sí, podrás ver que está muy pequeño nuestro refri. Después de este lado aquí es donde guardamos todas las especies. Puedes ver también como buen mexicano tenemos salsa verde, mole y salsa verde para enchiladas. Algo que te tengo que decir es que tenía 7 kilos encima porque acabo de venir de México. Porque traía muchas salsas, un mezcal. Me traje esta salsa también. También me traje esta salsa. Pronto verás el vlog de Cancún. Aquí es donde ponemos la pasta y demás. Más especies están ahí. Y aquí ponemos todos los platos. Lo que me molestaba de este lugar es que se pega. Tenemos aquí, obvio también trajimos tortillas de harina. Vean. Tortillas de maíz. Tortillas de harina de México. Aquí tenemos, vean. Tortillas. Tía Rosa. Aquí arriba tenemos el boiler. Nada grandioso. Aquí tenemos el congelador. Aquí el congelador para hacer el té. Aquí tenemos para lavar los platos. La lavadora de platos. Dishwasher, mejor conocido como eso. Y el bote de basura. Que se podrán ver que se ve sucio. Aquí tenemos el bote de basura para reciclar. Y obvio como Inglaterra tienes que también reciclar lo que es la composta. Vamos afuera que es una de las cosas más bonitas. Estamos a cero grados. Estamos a cero grados. Podrías ver que aquí el agua está. Pero vamos a salir como estamos. A ver, vamos. Vean. Vamos a cerrar esto. Muy bien. Tenemos aquí para guardar cosas como jardín. Aquí tenemos un asador buenísimo que he hecho muy buenas carnes asadas. Aquí tenemos la parte afuera que puedes poner como, no sé, o sea, lo que quieras tú poner. Aquí para sentarte, leer. Muchos de mis videos los hice aquí. Está súper cool y súper bonito para sentarte y aprovechar. Vean, tenemos aquí un bonito atardecer de lejos. Típico inglés saliendo aquí el humo. Aquí es donde está la cosa de café. Y pueden ver aquí parte de la casa adentro. Es algo que voy a extrañar mucho el tener aquí un espacio afuera. Porque podríamos aprovechar en verano para hacer carne asada. Y en el departamento que nos estamos yendo, pues no va a ser como este depa. Sino va a ser un edificio nuevo, grande. Y no vas a tener nada de esta situación. Ahorita en invierno no lo usamos. Ni para el café. Pero sí lo vas a extrañar muchísimo. Aunque nos gusta mucho este departamento. Porque podrás ver hasta ahorita que está cool. Está bonito. El tener allá un espacio afuera es algo, la verdad es que muy lindo. El problema es que estamos en el piso de abajo y no hay mucha luz. Y estas ventanas no son ventanas que se le conoce de doble clasing. No tiene doble cristal. Y no es difícil, es difícil explicártelo. Pero pongo los dedos aquí y siendo como el aire frío entra. Cero grados está entrando por este espacio, por este espacio también. O sea, aquí esto, mis manos, se está congelando. ¿Por qué? Porque no tiene, pues, de las ventanas típicas europeas que se sellan. Como es un departamento viejo, se congela más. Tienes que poner más tiempo, el calentador y gastas más dinero. En el nuevo lugar, como es un edificio nuevo, es un departamento nuevo. No vas a batallar nada con eso. Ok, entonces una de las partes favoritas que más me gusta de este lugar, que es donde trabajo. Este es mi lugar de trabajo. Ese es mi laptop, que lo has probablemente visto en muchos de mis videos. Ese es mi monitor. Ahí tenemos una pequeñita planta, la luz que me está haciendo para que no sea tan oscuro. Porque, mira, son las 3 de la tarde y ahorita ya no hay tanta luz. Ya se está yendo la luz. Aquí tenemos todos mis libros. Un retrato que encontré muy bonito de aquí en Inglaterra. Todos mis libros por colores que los voy a tener que guardar de nuevo. Y esto es mi lugar de trabajo. Aquí es donde me siento todos los días. Muchos cables allá. Esta silla es como de las mejores cosas que comprar en mi vida. No está barata, pero es una silla súper cómoda que tiene todo un espacio para... Aquí si te quieres sentar y no te lastime la espalda. Esa es la sala. Vean, aquí todo este techo de madera. Esta mesa, de hecho, es una puerta que puedes ver aquí, que está como que para poner seguro. Todo eso es la mesa. Es una mesa muy, muy grande. O sea, está grandísima la mesa. Ahí es donde está, vamos parados, empezando el video. Allá es afuera, mi lugar de trabajo. Aquí ya tenemos un poquito de desastre que estamos empezando a empacar. Aquí era donde poníamos todas las cervezas y todas las bebidas alcohólicas. Con esta creciendo un habanero, que aquí puedes ver, que ya se está muriendo porque hace mucho frío. Y mi mezcal. Me compré un mezcal de México, obvio, y me traje otro. Aquí tenemos ya los dos. Pero aquí era donde teníamos todos los alcoholes, las bebidas. Ahí también tenemos el vino y demás. Ahí podrás ver que está hecho un desastre porque ya estamos empezando a llevarnos todo. Tenemos aquí la tina. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitar esto para acá. Tenemos la tina. El calentador. Aquí puedes ver donde está el baño. Lo mejor es que este piso que tenemos aquí lo puedes calentar. Tú puedes poner que esto caliente todo el piso para que no te dé tanto frío cuando te estés bañando. Algo de las cosas raras de aquí es que, mira, esta es la regadera. También tienes aquí para sacar el agua. Y aparte también tienes esto. Es algo muy típico de aquí en Inglaterra donde tienes estos dos como cosas que es para agua caliente y el otro para mandar el agua a diferentes lugares. Aquí estamos grabando. Saludos a ustedes. Espero que estés muy bien. Todas las cosas que guardamos aquí. Y algo que es importante es que podrás observar que mi desodorante es mexicano. Porque no encuentro un buen desodorante aquí en Inglaterra. Dato curioso. Algo muy típico de aquí es que tenemos que quitarnos los zapatos porque todo está mojado afuera. Entonces nos quitamos los zapatos, los ponemos aquí. No están bien arreglados. Disculpen. Y vean. Nuestra entrada es esta. Llenó mucho de hojas. Vean. Esta es la entrada. Estamos saliendo. Todavía un poco de luz que eso está muy bien. Vean. Aquí es donde estamos hace rato. Grabando. Ahí está. Y eso es todo. O sea, es como la entrada. Tenemos que bajar. La entrada es la más bonita. Vamos para acá. Algo que no me encanta es que tenemos que poner todo aquí. Todo, 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 todo. Vean. Todos los abrigos que tenemos que poner aquí. Este es nuestro cuarto. Este es nuestro cuarto. Todo de madera. Muy rusticón. Aquí es donde tengo toda mi ropa. Y estoy orgulloso porque vean. Lo tengo todo bien acomodado como debe de ser. Vean. Llegué y lo acomodé como debe de ser. Para que todo esté bien acomodado. Nuestra cama. Todas las cosas están ahí guardadas. Que no me encanta. Tenemos ahí una silla porque no tenemos donde poner la luz. Vean. Mi guitarra. Las cosas de Connie. Aquí algo medio hipster sword para la cama. Y vamos a prender la luz. Esta luz está súper cool. Vean. Wow. Está súper, súper cool. Está Aristóteles. Ahí está Aristóteles. Mira Aristóteles. ¿Qué onda? ¿Qué gustas? Ya tengo las cajas para empezar a mudarnos. Eso es como nuestro árbol de Navidad. No hagas eso Aristóteles. No. 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 Ahí tenemos la televisión. Aquí algo muy típico inglés es poner todas las cartas de Navidad que te dan o de cumpleaños. Las pones aquí. Ahí las puedes ver. La tele. Una tele un poquito grande. El PlayStation 5. Como podrás ver. Aristóteles quiere hacer parte del video. Aquí es donde trabaja Connie. Ahí se sienta. Ahí disfruta. Esta es la vista. La puedes ver afuera en la calle. Acá van a arreglar toda esta parte. Ahí está el sillón que podrás ver. Aquí está el sillón. Y listo. Esto es nuestro departamento aquí en Londres. Pues ese es nuestro departamento aquí en Londres. Te digo. Gastamos 1,550 libras. Es lo que pagamos en este lugar. Que no es nada barato. No es nada, nada barato. Pero bueno. Para temas de México no es barato. Para temas de Londres es muy buen precio. Ya que tenemos dos cuartos. Un baño. Patio. Y la cocina que está grande. Hasta tenemos un espacio para poder estar haciendo nuestros cafés. Nos mudamos a este lugar porque lo más difícil era que cuando estábamos en cuarentena. Teníamos que estar en el mismo cuarto haciendo juntas en Zoom. En videoconferencias. Y eso nos mataba. Aparte de los 1,650 libras que estamos hablando de cuarenta y tantos mil pesos. También tenemos que pagar como un tipo de predial que se llama County Tax. Que es un impuesto del condado que hay aquí. Dependiendo de donde vivas. Si vives en Borough. Si vives en diferentes partes de Londres. Tienes que pagar un impuesto. Más aparte tenemos que pagar internet. Que son 25 libras. Que nos da muy buen internet. 200 megabytes. Para poder subir todos los videos que necesitamos subir. Luz y agua y gas. Es como un total más o menos de unas 1,800 libras. Total después de haber pagado todo lo que tenemos que pagar. Es un muy buen depa. Estamos en las afueras de Londres. Muy bien todavía en zona 1. Zona 1 es como la parte más céntrica que puedes tener aquí en Inglaterra. Pues hay zona 1 hasta zona 14, si no me equivoco. Entre más zona 1, más cerca de todo lo turístico. Seguimos en zona 1, pero estamos ahorita en un lugar que se llama New Cross Peckham. En el sur oeste o sureste de Londres. Me gusta mucho, pero el problema es que aquí donde vivimos no hay mucho que hacer. Ni siquiera podemos encontrar un lugar que te corten el cabello. No hay mucha como vida alrededor de donde vivimos. Estamos como en medio de dos lugares. En medio de dos como partes conocidas. Entonces estamos justo en medio, entonces no hay muchas cosas. Ahorita donde nos vamos a mudar, vamos a estar un poquito más céntricos. Y ya pronto te mostraré el departamento. Estamos emocionados en mudarnos. El único problema es que tenemos que guardar todo. Y todos los libros que acomodamos, tenemos que empezar a quitarlos. Ahorita, si estás viendo este video, dependiendo cuándo. En 2020 es bonito tiempo para agarrar un nuevo depa. Ya que hay mucha oferta y poca demanda. Mucha gente sí quiere salir de Londres. No quieren gastar tanto dinero en renta. Entonces, ahorita puedes encontrar mejores opciones que cuando nosotros nos mudamos. Nosotros nos mudamos justo en medio de la pandemia, cuando los precios estaban un poco altos porque la gente se quería mudar. Pero ahorita ya mucha gente está saliendo de Londres. Entonces, si quieres mudarte ahorita a Londres, es buen momento. Si buscas dónde, para darte un poco de tips, te tienes que mudar utilizando varias páginas como una que es Open Rent. Es la que usamos nosotros para poder, pues sí, saber dónde mudarnos. No está patrocinado este video, sino es un lugar que nos gusta porque no tienes que pagar un fee por un agente. Es algo muy típico de aquí, que le puedes pagar a alguien que te consiga una casa. Nosotros no hicimos eso. Otro tip es que si te vas a mudar a Londres, te recomiendo que tengas el dinero para pagar porque se mueven las cosas muy rápido. Aún así que no hay tanta demanda, pues si le muestran un departamento a alguien, se renta en menos de un día máximo. Entramos de cuándo tienes que pagar. Tienes que pagar depósito más la renta, igual que en México. Pero solamente pueden darle lugares, rentar o firmar el contrato a residentes de Inglaterra. Si no, si no eres residente, lo que podrías llegar a hacer es que alguien te lo subrente. Alguien renta el depa y luego se lo rentan en cuartos, que es algo muy típico. Pero si tú quieres rentar el contrato, o sea, tener tú el contrato a tu nombre, no puedes a menos que seas residente. Espero que estés muy bien. Estamos a dos días, que sea año nuevo. Pronto subiré mi video de Cancún. Me la pasé súper bien, súper cool. Me hice la prueba de COVID y luego te contaré qué fue lo que pasó. Te mando un abrazo, un beso. Espero que tu familia esté muy bien y feliz año nuevo. Bye.